Vale, quítale el escudo Pero mira esa health bar, como baja Igual que el otro vino, ¿eh? Sí, 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 igualito Igualito, igualito Igualito, mira Igualito al day one, vaya ¡Esa no va! ¡Mira esa no va! Ya está Eh, igualito, ¿eh? Igualito, igualito Igualito, señor, igualito Igualito, señor ¿Has visto eso, Maiji? Basta terminar con el templario en menos de 30 segundos Incluso menos de 10 Si sigues los consejos al pie de la letra Y tu escuadra también, lógicamente O sea, lo podéis difundir en menos de 10 segundos Asegurado Vais a flipar con la estrategia Porque es que es muy buena Incluye también un mod de la... Bueno, vamos a pasar a ella El patrocinador del canal Blazing Boost Como veis, ya ha actualizado sus páginas web Respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa Respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de cristal Y lo que estés buscando Incluyendo exóticos, pruebas de Osiris Tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo Para conseguir estas cosas Pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa Este con más de 14.000 reviews Pues el que os he hecho casi casi Es el que más os recomiendo Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción Con algún que otro descuento Ahora, punto por punto Como visteis El spot desde el que le disparaban Era este de aquí ¿Vale? Desde aquí ponemos pozo Podemos poner una cúpula aquí O aquí ¿Vale? Y cogerla un momento ¿Vale? Porque como os digo En apenas 30 segundos cae Así que es coger la cúpula Y empezar a disparar Pero Antes que eso Hay que ocuparse de al menos Una fase de oráculos Así que para empezar El que se ocupa de la reliquia Vendrá y cogerá La reliquia del centro ¿Vale? La reliquia de Kabir Cuando lo haga Se ocupará del oráculo del secreto De aquí y de allí ¿Vale? Los que son más inaccesibles Para los que están desde ese lado Que no pueden ver Una vez pase la fase de los oráculos ¿Vale? Que son solamente 3 oráculos Que tenéis que destruir en orden En el orden en el que han aparecido El que tiene la reliquia Ya podrá venirse por aquí mismo ¿Vale? Disparar la super Romper su escudo Y el equipo Desde ahí preparado Utilizará todo lo posible Para bajarlo cuanto antes Enseguida pasamos A las recomendaciones En cuanto al de la reliquia Tendrá que evitar Que se teletransporte Sus lugares de teletransportación Son este de aquí El del centro Que es donde está al principio Y bueno Como no se va a teletransportar No preocupa No es el lugar Luego tenemos este otro de aquí Y ese otro de aquí Y finalmente El de ahí arriba ¿Vale? Esos son los 5 lugares A los que podría ir Si se moviese de ahí ¿Vale? En total son 6 spots Que tiene Aition De todos modos Una vez le rompa El skull de la reliquia Los de aquí Tendrán que lanzar Un pozo ¿Vale? Un pozo de luz De los hechiceros Está genial ¿Vale? Los titanes pueden poner Una cúpula Aquí detrás O ahí Como he dicho Este vendría a ser mejor lugar ¿Vale? Entonces solo Pasan por la cúpula Un momento Y empiezan a causar daño ¿Vale? Lo suyo sería tirarle Un par de anarquías Y luego empezar a darle Con las distintas postas ¿Vale? Y ahora Hay varios modificadores Que deberíais equipar Para hacer esto Mucho mejor Y más eficientemente Incluso matarlo En menos de 10 segundos Si lo hacéis bien Empezar Y muy importante Son los modificadores Que os permiten Cambiar a escopetas Más rápidamente ¿Vale? Así que os venís A este apartado De aquí Y conseguís Un par de estos modificadores ¿Vale? Así que sí Nos quitamos Todo el resto De modificadores Y solamente Aplicamos mods Para la velocidad De preparación Y de Y de guardado De escopetas ¿Vale? Aquí la tenéis Esto lo que nos permite Es cambiar de escopetas Muchísimo más rápidamente O sea Fijaos en esto ¿Vale? O sea dejad que recargue Esta escopeta Y veréis Lo que vendría a ser La estrategia Para fundirlo tan rápido Entonces Le rompen el escudo Y se le tira Dos anarquías Entonces Llega la anarquía Rompe el escudo Y se le tiran Un par de anarquías Y se le empieza A disparar Con ambas escopetas De este modo ¿Vale? O sea Vosotros le dais Al botón De cambiar de arma ¿Vale? En cuanto dispare Y así todo el rato Obviamente tenéis que mejorar La precisión ¿Vale? O sea Para que os ponga Un ejemplo Vamos a disparar A lo quieto Esta es más o menos A la distancia A la que tendréis El templario Así que le pegáis Par de estas Y empezáis a darle Con las distintas escopetas ¿Vale? O sea es súper fácil Y con ese par de modificadores Como veis Cambiáis de escopeta Súper rápido ¿Vale? Y le vaciáis Todo lo que tenéis Luego le tiráis El choquetrueno Por ejemplo Si sois titanes Enseguida paso a recomendaciones De subclases Y escopetas Y lo fundís ¿Vale? Como digo Puede ser en menos de 10 segundos Incluso En cuanto a modificadores Además de este También podéis En lugar de poner Dos iguales Otro de recarga De escopetas ¿Vale? Por si no lo tombáis Con las primeras Los primeros cargadores Que tenéis Luego otros modificadores Importantes a tener Son este de aquí Especialización en jefes Que aumenta el daño Contra jefes Y vehículos Este es muy importante Para causarle Mucho más daño al jefe Y ahora las escopetas Que uso tampoco Son normales ¿Vale? Son de armazón De precisión Eso lo que hace Es que dispare postas ¿Vale? En lugar de Disparos dispersos Entonces El sistema de retroceso Es vertical Más previsible Y además Lo que hace es Que los disparos Estén más agrupados Y causen más daño Si son disparos De precisión ¿Vale? Por eso Estas escopetas En particular Son las importantes Como veis La de esta temporada También es de armazón De precisión Y bueno Podéis buscar otras A las que tengo aquí En particular No son de precisión ¿Vale? Pero el caso es que Las escopetas Son lo que mejor Nos irá Junto con Anarquía O alguna otra Buena pesada Para causarle Máximo daño Anarquía Es muy importante Porque mientras Le disparas Y ya le está causando daño Puedes utilizar Las otras dos escopetas Para fundirlo más rápido Ahora En cuanto a recomendaciones De subclases Como no El choque trueno ¿Vale? De titán Es muy bueno Y no tengo ahora mismo El pecho Que aumenta el daño Que causa Esa super en particular La del choque trueno Pero si lo tenéis Es lógicamente Lo más recomendado Para un titán Para bajar de vida Ahora Si no lo tenéis Quizás Y si no hay otro titán Con cúpula Os sugeriría Poner una cúpula ¿Vale? Para poder Aumentar el daño De las armas De vuestro equipo Lógicamente Y causarle más daño Al margen de eso En cuanto al titán Esas serían Mis recomendaciones En cuanto al cazador Quizás pensaríais Que flecha Es una buena elección Y no es que sea mala ¿Vale? Pero con el pozo Del alba Perdón El amparo del alba ¿Vale? El escudo del titán El pozo de luz Del hechicero Y otros buffs Creo que ya es suficiente Y lo mejor Que más recomendaría Sería el pistolero Con los tres disparos De abajo Que generan más orbes Al disparar Disparos de precisión ¿Vale? Y además También podríais Poneros quizás La golden gun ¿Vale? Con el casco Me lo voy a pasar Un segundo Para que lo veáis El halcón celestial Que aumenta Todo el daño Del arma dorada Concentrado en un solo disparo ¿Vale? Esta también sería Una recomendación Pero como os digo El de abajo Que genera orbes También está bien Para que los otros carguen ¿Vale? Son capaces de cargar Otra vez Si es que fuese necesario ¿Vale? Pero es que después De crear las supers Principales ¿Vale? Vaciarle el pistolero Vaciarle las postas Las lanzagranadas Y demás Debería caer ¿Vale? Así que esto es lo que Recomendaría En cuanto al cazador Como os digo También podríais poneros Flecha ¿Vale? Pero esto sería Lo que más recomiendo Realmente En cuanto al hechicero Como os he dicho Recomiendo un pozo solar Al menos Pero ahora Si ya tenéis un hechicero Con pozo solar También podríais poneros La subclase de arco Con alcance caótico Y podríais poneros Las botas Estabilizadores Geomagnéticos Para aumentar La duración De alcance caótico Y la duración De esta ¿Vale? O sea Realmente Esto es lo que más recomiendo También podéis poneros Una nova ¿Vale? En mi caso Como veis Traía la reliquia Y no quería ponerme Las botas Y eso porque quizás Tardaba demasiado En darle caña Con la super Y se me pasaba el tiempo De la reliquia De todos modos Una nova también Sería buena elección ¿Vale? Entre esas tres Serían las que más Recomendaría En cuanto a exóticos Como os digo Estaría este Pero Poco más ¿Vale? O sea Podríais poneros De hecho Aspecto Fidio Para cambiar De armas Más rápido Ahora En cuanto a otros Modificadores ¿Vale? Es importante Que los lanzagranadas Le pongáis Este de aquí Al menos uno ¿Vale? Uno de estos Estaría genial ¿Vale? Porque al dañar A un jefe Dañar a un campeón Romper un escudo Lo que sea Y nos interesa Dañar a un jefe Como no Pues las armas Se recargan Automáticamente Las que están guardadas Y los combatientes Reciben más daño Durante un corto Periodo de tiempo O sea Esto es lo que buscamos Para fundir totalmente Al jefe En menos de 10 segundos Si es lo que buscáis Realmente O sea En menos de 30 Lo vais a hacer seguro Con estas recomendaciones Pero si aplicáis Exactamente todo esto Y lo dais todo A la hora de vaciar Vuestras armas O sea Está muerto Está terminado Así que Ahí lo tenéis Os voy a dejar otra vez El clip donde cae Porque por qué no Sabéis Todo el mundo Quiere ver caer Al templar Una vez más Así que Bendiciones De a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Suerte con las recompensas Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós Igualito Igualito Vaya Esa no va Mira Esa no va Ya está Igualito 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 Señores Vaya 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 ¡Suscríbete!